Un cordial saludo para todos los que nos acompañan en forma presencial y también a quienes nos acompañan en forma virtual. Soy Glenda Durán Caro, presidenta de Fundación ERES, vengo desde Chile. He visto un vestido blanco y negro, tengo el pelo cano y uso lentes para aquellos que no me pueden ver. Queremos darle la bienvenida a la conferencia de Sello Project 2023 sobre vida independiente, participación política y TIC. Me acompañan en este panel importantes expositores. Está Cristina Gilmes, Felisa Ali, Wendy Barrantes de Costa Rica, Jaime Edo, un compatriota, ¿cierto? Y G. Leder, que viene de Alemania. Todos ellos nos van a presentar importantes y muy interesantes proyectos que trabajan y de los que son conocedores y que tienen también, ¿cierto?, una invitación a que puedan después profundizar en ello. Pero además, ¿cierto?, es también una invitación a que cada uno de los que nos está mirando y siguiendo pueda interesarse en poder participar y poder compartir también nuevas experiencias en las próximas conferencias de Sello Project. Quisiera, solo para iniciar, contextualizar un poquitito y decir que este objetivo tiene, como bien decimos, el poder en común y compartir las buenas prácticas. Sabemos que en el mundo están pasando muchas cosas, que hoy tenemos una vida muy cambiante y que gracias a que somos capaces de poder mirar esa realidad, podemos también ir descubriendo nuevas formas de hacer para poder mejorar, ¿cierto?, la vida y la calidad de vida y el bien común de todos. Quiero comentarles que en Chile en este momento, así como están ocurriendo en el mundo muchos cambios, también en Chile han ocurrido estos últimos periodos grandes cosas, donde la sociedad civil ha tenido un rol realmente importante, destacado, generando una fuerza y una, ¿cierto?, comunión para poder levantar políticas públicas. Hoy día, ¿cierto?, podemos contar que tenemos un nuevo instrumento que mide discapacidad, pero que suma además un elemento nuevo que tiene que ver con la dependencia y pone y visibiliza una serie de elementos que no hasta hace poco no habían sido constatados y que van a permitir, ¿cierto?, dar origen a nuevos proyectos y a nuevas políticas públicas. También se registró, se inició el registro de cuidadores, cosas, ¿cierto?, de poder saber, ¿cierto?, dónde están, cómo son, qué necesidades tienen. Conversábamos ayer con Chile que ojalá cambiáramos el nombre de cuidadores, pero por mientras que así se llamen, los invitamos siempre también a pensar que es fundamental pensar en ello para que realmente puedan movilizar todos los espacios de tránsito a la vida independiente que se necesitan. En este espacio que vamos a compartir, ¿cierto?, queremos, ¿cierto?, mostrar una serie de iniciativas y voy a comenzar presentando aquella iniciativa que estamos realizando en Chile con Fundación Eres. Se llama Eres lo que decide y, ¿cierto?, es parte de un programa de tránsito a la vida adulta, a la vida independiente. ¿Qué queremos contarles de nuestro proyecto? Contarles, ¿cierto?, de que es muy importante considerar que cada una de las cosas que hemos podido realizar ha sido siempre con la posibilidad de acompañarnos con muchas organizaciones y muchas instituciones, ¿cierto?, y que estamos cada día más ejerciendo un rol muy importante en el tema de la asociatividad vital para lo que necesitamos realizar. Ya comenté que somos fundacioneros, ¿cierto?, trabajamos por los derechos y el programa Eres lo que decides, que es justamente, ¿cierto?, que es justamente, ¿cierto?, un programa donde tiene varias alternativas de ejercicio de la independencia, pero también, ¿cierto?, está construyendo nuevos elementos que son los que queremos compartir hoy día. Vamos a volver atrás, ahí está, quiero mostrarles... ...organización que trabaja por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Nuestro proyecto consiste en la implementación de capacitaciones activas para desarrollar y potenciar las habilidades de las personas con discapacidad en torno al proceso de tránsito a la vida adulta. El proyecto busca generar un modelo de intervención que disminuya las brechas entre los estudiantes con discapacidad que egresan de sus escuelas y los perfiles de trabajo que buscan las empresas. Esta iniciativa es parte de un programa mayor que incluye a organizaciones como la OIT, Cenadis, organizaciones de la sociedad civil, empresas y gremios, entre otros. Muchas gracias. Efectivamente, lo que más destaca este programa tiene que ver con la asociatividad que ya les comentaba. Busca, ¿cierto?, disminuir brechas de formación, pero además de poder disminuir las brechas que en alguna forma van a impactar en el mundo laboral, van a impactar también en cada una de las actividades o participaciones que hagan las personas en los distintos espacios sociales. Tiene varios objetivos, lo más importante es que nosotros podemos decir que durante todo el periodo hemos contado con el apoyo de algunos trabajos que se han hecho en función de avanzar en tránsito a la vida independiente con organizaciones del Estado y que, en el fondo, lo que buscamos durante este último periodo es poder construir un estudio, estamos elaborando un estudio que lo que tiene como producto en este momento es poder tener, ¿cierto?, algunos elementos para poder mejorarlo durante el tiempo y además, ¿cierto?, poder construir un instrumento que mida el nivel de independencia que logran las personas que participan en las capacitaciones y en las ciertas actividades que se realizan en este programa. Hasta el momento solo podíamos contar con aquellas cosas que teníamos como ciertos algunos supuestos, pero que ahora lo que queremos es construir y tener datos duros para poder decir por dónde mejorar y a quiénes pedir apoyo para poder, ¿cierto?, ir avanzando en esta temática. Este estudio mixto, ¿cierto?, propicia la participación y, en el fondo, lo que busca es la colaboración y que está siempre presente el trabajo y la participación activa de todas las personas con discapacidad que son parte del programa. ¿Cuál es la gracia que tiene este programa? Que no solo trabaja con las personas con discapacidad, sino que también trabaja con las familias y trabaja con actores relevantes de la sociedad, de tal manera que el camino que se siga no es un camino solo con las personas con discapacidad, sino que todos juntos colaborativamente trabajen en función de las necesidades que se detectan. Hasta hace poco, ¿cierto?, vivíamos como en un mundo muy dividido, cada uno hacía lo suyo y no dialogaban, hoy día lo que buscamos es que las instancias sean comunes y a partir de lo que se produzcan en esas reuniones, donde las personas con discapacidad son las que tienen derecho a voz y a voto, puedan, ¿cierto?, movilizarse los grandes cambios. Que lo que hacemos, a grandes rasgos, ¿cierto?, es sensibilizar y provocar la transformación y el cambio cultural nos moviliza, eso preferentemente, y ir levantando, ¿cierto?, todas las necesidades, el fortalecimiento de las instituciones y hacer, ¿cierto?, que las competencias y las capacidades de las personas y las organizaciones se vean también desarrolladas. Tenemos cuatro tópicos de los cuales trabajamos, ¿cierto?, y la gracia de este proceso es que una vez que transitan por todas estas áreas de trabajo, las propias personas que en un momento fueron, ¿cierto?, participantes de los programas, se transforman en líderes y en monitores de programas nuevos con otros jóvenes. En el fondo, lo que buscamos es motivar, crear ambientes, ¿cierto?, horizontales, iguales, democráticos, que haya empoderamiento de las personas con discapacidad, ¿cierto?, que se favorezca la participación de ellos en todos los ámbitos que ellos deseen, y lo más importante para nosotros es que cada uno de estos elementos necesita de una metodología especial de la cual tenemos que seguir estudiando para realmente lograr el protagonismo de las propias personas con discapacidad. Tenemos estructurados cambios en distintos momentos, a distintos tiempos, a nivel individual, ¿cierto?, también a nivel familiar y en un sistema más amplio. La idea es estar, como les decía, impactando en todos los niveles. Que primero conozcan, conozcan, aprendan, ¿cierto?, y se tome conciencia sobre las distintas temáticas que los involucran, para luego, ¿cierto?, empezar a cambiar sus creencias y los paradigmas. Tenemos claro que nosotros pensamos que esto es, a lo mejor, lo que todo el mundo dice, pero sí, ¿qué otra cosa podemos hacer si esto es lo que realmente sucede? Pero dista mucho de lo que pensamos, de lo que realmente está ocurriendo en nuestras sociedades. Para luego, ¿cierto?, ¿qué queremos hacer a corto plazo? También desarrollar habilidades, lograr, aunque ustedes no lo crean, Juan Pablo era un chico que no hacía ninguna actividad y que después de las capacitaciones logra hacerlo, porque también empezamos a romper barreras con la familia, que empiezan a creer que sus hijos pueden hacer muchas más cosas de las que piensan. Tenemos en ella también varias actividades que lo que hacen es producir, ¿cierto?, también una gestión en el autocuidado e impactar en la calidad de vida. A largo plazo, lo que buscamos siempre es que sean protagonistas, que ellos sean los que generen sus propios proyectos y que además sean capaces de motivar a otros y de ser también transformadores sociales. El rol que tienen que cumplir las sociedades es el que nos correspondería a todos nosotros y también sabemos que muchas de las personas sin discapacidad también se restan de muchos cambios y esperamos que eso también vaya ocurriendo a lo largo del tiempo. Actores relevantes de todos los espacios, de todos los sectores, ayudando y trabajando sistemáticamente. La idea es que dejemos de competir e que instalemos competencias para mejorar la vida de todos. Quiero contarles que nosotros trabajamos con muchas organizaciones y que especialmente quiero hacer mención a la Municipalidad de La Reina donde yo vivo y a la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina, quienes han facilitado una serie de procesos trabajando en comunión con la Fundación y gracias a eso puedo estar aquí y puedo también participar en otras actividades que van de aprendizaje donde podemos también sacar muchas, muchas experiencias para compartir y mejorar lo que estamos haciendo. Queremos invitarlos a esto, a pintar el mundo de colores maravillosos, de todo tipo de colores, los colores que queramos. Somos todos llamados a hacer, todos llamados a participar y todos en común, ¿cierto?, poner todo lo mejor de sí para mejorar la vida de todos. Nuestros datos de contacto y queremos ahora compartir con nuestros invitados a este panel decirles que probablemente haya muchas más cosas importantes de compartir, que lamentablemente los tiempos son cortos, pero que en definitiva, ¿cierto?, cada uno de nosotros puede también en otras instancias seguir compartiendo lo que cada uno de ustedes también hace. Bien, eso es lo que Fundación AERES está haciendo, parte de lo que está haciendo, y ahora quiero invitarles, ¿cierto?, a presentar sus proyectos, ¿cierto?, a nuestra, a los que están presentes, a las personas que están presentes aquí, en nuestra audiencia virtual. Quiero invitar a Cristina Gilbes, ¿cierto?, ella es psiquiatra, ha estado trabajando en distintas temáticas que tienen relación con la vida independiente. Nos va a contar ella con más detalle lo que sí podemos decir, que ha tenido una vasta experiencia todo lo que tiene que ver con rehabilitación y que, ¿cierto?, quiere compartir con nosotros en este minuto para, ¿cierto?, que podamos también aprender de lo que tú estás haciendo. Bienvenida. Gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos a explicar la experiencia del espacio abierto. Yo soy Cristina Gisbert, para la gente que no ve, tengo 58 años, soy una mujer blanca con el pelo rubio, largo. En realidad, yo estoy aquí presentando, pertenezco a la Red de Salud Mental de Girona, pero tengo aquí a Gloria, a Ferran, que se levanta ahora, y a Marcel, que son de la Fundación Sopor, porque esta es una experiencia compartida con la Fundación Sopor que Pep nos ha explicado antes. Sin ellos no se explicaría, es una experiencia compartida al 50%. Ayer la presentamos Ferran y yo conjuntamente, y hoy ellos están conmigo, aunque yo sea la persona que hable. Me gustaría repetir lo que dijo Caroline, ¿no?, el trabajo en equipo es poder, ¿no?, que es lo que representa este servicio. Pep ya ha explicado que en Girona, en el año 2004, decidimos no tener nuevos ingresos en larga estancia. Como tenemos poco tiempo, no explicaré detalles y me centraré más en el espacio abierto, pero sí que diré que lo que hicimos es no disminuir la ratio de profesionales que trabajaba en larga estancia y que esos profesionales pudieran salir a la comunidad para poder realizar tanto soporte comunitario como la experiencia del espacio abierto. La red de salud mental de las comarcas de Girona, tampoco la detallaré porque se me acabaría el tiempo explicando la red, es una red fundamentalmente comunitaria, tiene territorios muy rurales, tenemos muchos servicios en diferentes comarcas rurales, tenemos centros de salud mental de adultos, de infantil, equipos de intervención precoz, centros de adicciones, pisos con soporte, ya residencia, etcétera, etcétera, pero es para que veáis un poco el mapa y en todos los lugares que estamos presentes. El espacio abierto es un servicio creado en 2017 conjuntamente con la Fundación Supor. Sin ellos no podríamos haber llegado hasta aquí. Pep ha explicado que tienen 20 años y yo recuerdo el primer día que llegaron y cómo hemos ido construyendo conjuntamente muchas cosas allí. El espacio abierto está localizado en Sal, que es un municipio pequeño, al lado de Girona, que es una ciudad más grande. Está cerca del Hospital General y de la unidad de agudos y de subagudos y está abierto de lunes a viernes de 8 a 8 en este último año. Hasta el año 2021 estaba abierto de 8 a 3. Los fines de semana solo está abierto unas pequeñas horas. Evidentemente, de cara al futuro nos encantaría que pudiera estar abierto los fines de semana y las noches también, pero de momento es lo que tenemos. Los profesionales que trabajan en el espacio abierto están formados por auxiliares de enfermería, algún enfermero, educadores sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Una parte son de la Red de Salud Mental Pública de Girona y otra parte de la Fundación Supor de Girona. Es decir, los profesionales son 50% de la Red de Salud Mental Pública y 50% de la Fundación Supor. Hemos de pensar que eran profesionales que trabajaban en la unidad de larga estancia y que ahora se desplazan a trabajar. Esto está a 20 minutos de donde trabajaban antes, pero que se desplazan a trabajar allí. Esto es la parte más importante de innovación, esta cooperación pública-privada. De hecho, como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido es solo, pero si quieres llegar lejos, vayamos juntos. Y yo creo que con la Fundación Supor llevamos un trabajo largo, con dificultades, que hemos ido superando. Nos ayuda a todos a ser más creativos, nos hemos hecho mejores unos a otros y hemos podido ayudar a personas que muchas veces son excluidas del sistema a que puedan vivir de manera autónoma y independiente. Como funciona el Spa-Jubert es que la Fundación Supor alquila todo el edificio. El edificio tiene tres plantas donde viven usuarios que necesitan soporte en estos tres pisos y en la planta abajo está el espacio abierto, que tiene comodidades básicas. Una sala de estar, un baño, un comedor, una cocina, una lavandería, una sala de cuidados básicos y un patio. Los usuarios pueden ir allí a tomarse una ducha, a ir al lavabo, a la comida. No hay una normativa. O sea, pueden ir cuando quieran, pueden ir cada día, pueden ir una vez al mes, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario este servicio? Porque a veces los servicios de la red pública son muy rígidos. Son servicios rígidos y normativos. Hay personas que se quedan fuera del sistema. Muchas veces el sistema no es flexible o si no quieren ir a lo que les proponemos quedan excluidos. Y son estas personas las que reingresan continuamente. Muchas veces les decimos a estas personas, mira, tenéis que venir lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 al Centro de Rehabilitación Comunitaria. Y si no vienen, pues ya no quiere venir, no podemos hacer nada por él. Y esta fue la idea de crear este servicio. Porque además, con la filosofía que los ingresos muchas veces no solucionan estos problemas. Y que era mejor dar soporte a las personas en la comunidad que hacer continuos reingresos. ¿Quién acude a este servicio? Pues personas que tienen diagnóstico de discapacidad psicosocial, muchas veces asociadas a abusos de sustancias o problemas de conducta. Problemas que no están vinculadas con la red de salud mental, que les cuesta mucho, que no están vinculadas con los servicios sociales. Personas que tienen muy poca adherencia al tratamiento médico-farmacológico o que viven en situaciones de infravivienda, en pensiones, en habitaciones de alquiladas, ocupan pisos o viven en la calle. ¿Qué posibilita? Muchas veces vienen a hacer el desayuno, la comida o la cena, o vienen un solo día, o vienen, si quieren, a tomarse el tratamiento. También contamos con la ventaja que las personas que viven en los pisos de arriba, que suelen ser, lo explico antes, personas que tienen más dificultades, tienen el apoyo de la medicación tres veces al día, o de la comida si tienen más dificultad en hacerse la comida. Es un servicio voluntario, que es muy diferente, es un servicio de baja exigencia. Normalmente en los servicios públicos siempre es, tiene que querer venir, tiene que cumplir un horario, tiene que tener esta continuidad. Aquí es, bueno, puedes venir aquí, a lo mejor hay alguna persona que viene una vez al mes a ducharse y no se ha duchado en todo el mes, y luego viene dos veces al mes, y luego resulta que viene y se queda a comer. Estos son los pequeños cambios. ¿Cómo funciona? Es un servicio voluntario. Los profesionales hacen un documento de derivación, pero la persona también firma un documento básico. Hay una regla básica, no se puede consumir tóxicos dentro, pero una persona puede haber bebido, puede haber consumido y puede llegar allí. Si no tiene una alteración grave del comportamiento o hace una agresión, que son las normas básicas, le podemos permitir, ¿no? Es, minimizamos los riesgos, minimizamos el daño. Un minuto. Un minuto, ¿no? Sí. Y se establece un copago mínimo porque pensamos que dar autonomía es que las personas se hagan responsables también. El impacto es que se ha reducido significativamente desde el 2017 las personas que viven de manera autónoma en la comunidad, ¿no? De este 28% a un 72%. Aquí vemos algunas fotos de cómo están los usuarios, ¿no? Preparando, ayudando a preparar la comida, utilizando también algunas herramientas informáticas, pasando el tiempo, jugando, ¿no? Las lecciones aprendidas, que tuvimos una resistencia comunitaria, ¿no? De los vecinos. Hubo que hacer reuniones con el ayuntamiento, servicios sociales, esfuerzos y cuerpos de seguridad, para explicar el proyecto. Y también hemos contribuido a mejorar la brecha entre servicios sociales y servicios de salud. ¿Y cómo se puede aplicar esto? El Departamento de Salud de Cataluña ha decidido que este recurso se extienda a toda la red de salud mental de Cataluña. También ha decidido empezar a disminuir los ingresos en las unidades de larga estancia de toda Cataluña. Y también se está trabajando en una ley que acabe con las unidades de larga estancia de los hospitales psiquiátricos que todavía quedan en Cataluña. Y también está trabajando en una agencia que une al Departamento de Salud y el Departamento de Bienestar. De hecho, lo que siempre hemos creído, de acuerdo con la Fundación SUPOR, es que la vida está en la comunidad y hemos de facilitar que las personas puedan vivir y disfrutar de la comunidad. Tenemos experiencias de muchos usuarios que todo el mundo decía no va a salir nunca del hospital y ahora están viviendo una vida libre y tomando sus propias decisiones. Muchas gracias a SUPOR. Muchas gracias también a ti por presentarnos este proyecto. Qué importante es… y seguramente nos van a también llamar la atención las cosas que nos van a comentar los siguientes expositores. Yo quisiera presentar ahora a Felisa. Felisa viene de Bolivia. No puedo dejar pasar decir que es uno de los países que me llama… que lleva muy profundamente en mi corazón. Tengo dos nietas bolivianas, por lo tanto… Felisa tiene una discapacidad adquirida, producto de un accidente de tránsito y ha estado trabajando en temáticas de vida independiente en su país y impulsó además el Registro Nacional Único de Personas con Discapacidad. Bienvenida, Felisa. Gracias. Muchas gracias. Si me pueden ayudar con mi presentación. Bueno, antes de decir gracias, Glenda… Oh, está bien. Está bien. De allá mejor. Para las personas que no pueden ver, ya lo han dicho, soy usuaria de Silla de Zuedas, tengo cabello negro y vengo con la polera de la Asociación Nueva Esperanza. Soy quechua y con mucho orgullo, tengo 53 años y he estado promoviendo en la vida independiente personas con discapacidad desde el 2011. Con esta filosofía de vida independiente realmente ha cambiado mi propia vida y les voy a contar cómo. Por favor, la presentación. Está bien. Nosotros, como Asociación de Personas con Discapacidad Física Nueva Esperanza, hemos empezado, estamos trabajando, analizando el problema de las personas con discapacidad grave, muy grave. O sea, aquellas personas que tienen secuelas de distrofia muscular, parálisis cerebral, cuadriplejía, ¿no? Estas personas que por sí mismas no pueden hacer sus actividades de la vida diaria. De acuerdo a los datos, como aproximadamente el 65% de la población con discapacidad tiene discapacidad grave, muy grave. Estas personas con discapacidad están siendo discriminados tanto en sus casas como afuera, ¿no? En sus casas indican en el hecho de que no pueden tomar decisiones por ellos mismos, no pueden hacer sus cosas de la vida diaria por ellos mismos. Siempre la familia les está protegiendo, les está diciendo qué tienen que hacer, qué tienen que comer, cómo tienen que vestirse y todo eso, ¿no? Y yo también estaba antes de aprender vida independiente y a propósito lo he aprendido con la Asociación Mainstream en Japón, gracias a una beca de la DEJICA Bolivia y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la IGPP, que me ha mandado allá para aprender y volviendo de Japón, yo me he independizado a mis 43 años. Vergüenza, ¿no? Pero he logrado. Luego, por favor, la siguiente. Otra más. Otra más, por favor. Bueno, ahí estoy yo, ya feliz, independiente. Nuestra idea con vida independiente es que podemos ser felices, aunque tengamos discapacidad, ¿no? Los modelos médico-asistencial nos han hecho creer que estar en silla de ruedas o tener discapacidad es lo peor, los pobrecitos, los apenados, tristes, ¿no? Pero esta filosofía de vida independiente hace que aceptes tu discapacidad como parte de tu vida y a partir de esto vivas y vivas feliz si quieres, te casas, te enamoras, eres infiel, o lo que tú quieras, ¿no? Beber, o que cigarro, lo que tú quieras, pero tú decides. Lo que todos ustedes sin discapacidad tienen la oportunidad de aprender en su tiempo, nosotros no, ¿no? Hemos sido relegados, pero con vida independiente recuperamos todo eso que hacemos, ¿no? Yo quería decir algo muy importante de que reconocer y aceptar la discapacidad es el éxito para ser feliz en esta vida, ¿no? Como personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros hemos implementado el programa de vida independiente personas con discapacidad en un inicio y la iniciativa que ha ganado es que hemos hecho estas asociaciones de vida independiente, son centros que son administrados por personas con discapacidad y para personas con discapacidad. Hemos identificado a los compañeros en los taxis, mercados, invitándoles poco a poco, atrayendo, ¿no? Llevándoles al karaoke, saliendo juntos, haciendo cosas que nos gustan. Así hemos conformado las asociaciones y luego ya nos hemos organizado más. Hemos hecho, prestamos un sistema de servicio de asistencia personal. Ahí la persona con discapacidad identifica cuánto tiempo de asistencia necesita para ir al baño, a la ducha, todo eso, ¿no? Por decir en la ducha, yo solo quiero que me haga pasar a la silla y después yo me ducho sola. Entonces, ¿cuántos minutos? Dos minutos. ¿Cuántas veces a la semana se ducha? Tres veces o cuatro. Tanto. Entonces, van sumando y sale un plan mensual de servicio de asistencia que se quiere. Entonces, todo ese sistema ya tenemos programado, gracias a Morfo y a Costa Rica y también de Japón, como nos han enseñado a manejar el sistema. Luego tenemos un otro eje que se llama régimen de apoyo a personas con discapacidad, que está conformado de dos partes. Uno es el apoyo de pares, consejería de pares, Piacán, también en inglés. Y hacemos sesiones terapéuticas entre nosotros, porque un compañero que vive la discapacidad y tiene frustración, se puede identificar y puede sentir lo que yo siento también. Un ejemplo claro que puedo decir es, personalmente tengo paraplegía y no tengo control de esfínteres. Y a veces me hago ganar con el uno y uno se siente muy incómodo. Pero otro compañero que pasa por lo mismo me puede entender. Entonces, hablamos para que ese dolor, esta frustración salga y podamos seguir adelante. El otro tema es la capacitación de destrezas y habilidades. Personas con cuadriplejía que no mueven ni la mano pueden cocinar con el apoyo de asistente. El siguiente es incidencia política. Al lograr estas cosas, que la persona con discapacidad acepte su silla de ruedas, acepte hacer las cosas por él mismo, él va empoderándose poco a poco y se convierte en protagonista del cambio. Entonces, es parte del movimiento. Este es un trabajo que no avanza solo, avanzamos juntos, avanzamos en grupo. Entonces, esto queremos replicar, esta experiencia de trabajo en tres departamentos, en Santa Cruz, en La Paz, Cochabamba, que es el eje central. Por ahora estamos trabajando solamente en Sucre. Bueno, tenemos otra en Potosí, pero a estos tres departamentos, para que estos compañeros con discapacidad grave, muy grave, también puedan lograr lo que nosotros hemos logrado. Nosotros, ¿cómo podemos apoyar nuestras, pueden apoyar nuestras replicas, si es que hay alguna entidad interesada? Bueno, creo que sí, podemos coordinar con otros compañeros también. Es que necesitamos recursos económicos y humanos también para poderlo hacer. Necesitamos infraestructura y equipamiento para las asociaciones que vamos a crear en estos departamentos. Y queremos fortalecer la red de vida independiente Bolivia. Hemos conformado entre los ex becarios que hemos aprendido vida independiente, esta red. Y además, la red de vida independiente es parte de la BIN, de la red latinoamericana de vida independiente. Juntos queremos lograr que este programa de vida independiente se implemente en toda Latinoamérica. Y estoy convencida de que este es el inicio para empezar a trabajar educación inclusiva, inserción laboral, es lo más básico. Si nosotros, los compañeros con discapacidad, aceptamos la discapacidad y salimos, somos ciudadanos, nos consideramos sujetos y nos reconocemos como sujetos titulares de derechos, podemos hacer cualquier cosa y en grupo. Siguiente. Bueno, esos son nuestros datos de cómo nos pueden identificar. Asociación de Personas con Discapacidad Física Nueva Esperanza. Y bueno, los teléfonos y cualquier cosa podemos hablar conmigo también. Muchas gracias. Y pueden decirles solamente, también soy una de las dirigentes que ha participado de la caravana de silla de ruedas que ha venido de Cochabamba a La Paz por una renta mensual de 500 bolivianos. El video que se titula La Lucha está en el de Guardian en YouTube. Lo pueden ver y pueden conocer más del movimiento de vida independiente y de nuestro trabajo en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, Felisa. Qué interesante como vamos viendo que en los distintos países de alguna forma, cierto, estamos trabajando temáticas parecidas y que ojalá que este espacio nos permita ponernos de acuerdo, hacer fuerza y avanzar con la rapidez que se requiere. Muchas gracias, Felisa. Y ahora vamos a recibir a Wendy Barrantes, ella es del Centro de Vida Independiente Morpo. Felisa la ha nombrado varias veces en su intervención. Estamos aquí expectantes esperando tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Glenda. Como bien lo ha dicho, mi nombre es Wendy Barrantes Jiménez. Buenas tardes a todas y a todos. Para los que no pueden verme, mi descripción es, soy una mujer blanca en silla de ruedas electrónica, de cabello castaño claro hasta los hombros. Y estoy también, bueno, muy orgullosa de poder estar aquí, ¿verdad? Para mí es un honor poder venir a hablarles acerca del trabajo que hemos venido haciendo ya por 12 años desde el Centro de Vida Independiente Morpo y convencidos totalmente de que la filosofía de Vida Independiente es la herramienta totalmente que insta, ¿verdad?, el cambio social que necesitamos las personas en situación de discapacidad para realmente ser incluidos dentro de la sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, para iniciarles diré que así como en todo el mundo, en Costa Rica no ha sido la diferencia, ¿verdad? Las personas en situación de discapacidad estaban y algunas todavía están, como esta imagen que les presento acá, que es una jaula con dos pajaritos totalmente negros. Antes pudimos ver un video, ¿verdad?, que nos presentaron de Vida Independiente México, cómo describían esa situación que viven las personas en situación de discapacidad en un entorno totalmente exclusivo, en un entorno donde no te permiten ni pensar, elegir ni siquiera, como ha pasado en mi país, ni siquiera poder elegir el desodorante que quieres ponerte, ¿verdad?, ni la comida que quieres comer, ni la vestimenta, ¿verdad? Así estaban las personas en situación de discapacidad en mi país, tristes, desoladas, invisibilizadas y sin poder decidir sobre su vida. Siguiente, por favor. ¿Y qué daba la sociedad y qué también nos brindaba el Estado a las personas en situación de discapacidad previo a la Vida Independiente? Pues opciones desde el modelo médico rehabilitador. ¿Por qué? Porque existían lo que nosotros hemos denominado las organizaciones tradicionales, que si bien es cierto estaban conformadas por personas con muy buenas intenciones, porque querían o quieren sacar a su familiar, en situación de discapacidad adelante, ¿verdad?, para que tengan una opción. Las personas en situación de discapacidad acá no, realmente no tienen voz, ¿verdad?, no tienen voto, no son el protagonista de sus vidas. Igualmente, en mi país, desde el Ministerio de Educación Pública, se crearon lo que son los Centros de Atención Integral para las Personas en Situación de Discapacidad, que son una opción, ¿verdad?, para poder habilitar a las personas en algún oficio. Sin embargo, y lamentablemente, se han convertido en una guardería, y lo puedo decir con toda propiedad, no han sido la respuesta. Igualmente, existen desde el CONAP, desde el ente rector en discapacidad de mi país, modalidades que se trabajan desde el programa de pobreza y discapacidad, como son las modalidades residenciales, que no tomaban en cuenta la opinión de las personas en situación de discapacidad. Esto ha variado un poco, desde que se aprobó la Ley de Autonomía Personal, ¿verdad?, porque ahora existe también el poder brindarles la asistencia personal. La siguiente, por favor. Como podrán ver, desde este panorama oscuro, digo yo, que teníamos las personas en situación de discapacidad, urgía un cambio, un cambio de chip o un cambio de mentalidad, pero generado desde las mismas personas en situación de discapacidad, no solamente desde la persona que nos acompaña desde nuestro entorno, sino desde la misma persona en situación de discapacidad, que pudiera empoderarse, que pudiera reconocerse como una persona sujeta de derecho, que quisiera luchar por esa reivindicación, ¿verdad?, como persona, como ser humano, y luchar contra esa discriminación. Siguiente, por favor. Y, bueno, fue así, como inicia lo que nosotros hemos denominado también una revolución, ¿verdad?, que se gesta desde un proyecto que estuvo antes al proyecto Morfo, que era el proyecto Caloyen. En este, bueno, se invita, ¿verdad?, a un experto cada año, y en el 2008 se invita al señor Kao Tazán, que es también pionero de la filosofía de vida independiente en Japón. Se invita a Costa Rica, pero él no está contento con venir y dar una conferencia, sino que, ¿verdad?, de una vez contacta a la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, a JICA o YICA, y se da precisamente este convenio para que personas, primero de Centroamérica y luego de todo Latinoamérica, viajen a Japón a realizar un curso de vida independiente, ¿verdad? Mi persona viajó en el 2009, Felisa fue en el 2011, pero en mi país, con los exbecarios, como llamamos nosotros, en el 2010 decidimos abrir el primer centro de vida independiente, tanto de Costa Rica como de Latinoamérica. Éramos, como decimos en mi país y de forma muy coloquial, éramos cuatro gatos, cuatro personas tratando de cambiar el mundo, ¿verdad?, en nuestro país, en Latinoamérica. Mi persona es originaria de la parte norte de mi país y viajo, ¿verdad?, hasta el centro de mi país, en Pérez Celedón, y así mis demás compañeros para poder crear el primer centro de vida independiente, ¿verdad? Comenzando desde cero, como cualquier persona que no tiene muebles, que no tiene, bueno, solamente las ganas de comerse al mundo en esta situación, y nosotros también queriendo formar vida independiente. La siguiente, por favor. Y fue así como en el 2011, se puede decir de forma extraoficial, inicia el Centro de Vida Independiente Morfo, ¿verdad? Como les dije, nosotros viajamos un año antes de que se iniciara el proyecto de forma formal, valga la redundancia, oficial, y bueno, esto lo vieron las entidades de mi país, ¿verdad?, con AFDIS, otras entidades importantes también, lo ven también Mainstream, que es nuestro apoyo, ¿verdad?, en Japón, y nuestro mentor, y ellos redactan un proyecto, ¿verdad?, que lo presentan a Jaica Kansai y lo ganan. Y es así como iniciamos en el 2012 el proyecto de vida independiente, un proyecto piloto, primero de cinco años, que estamos, que el objetivo principal era demostrar que las personas en situación de discapacidad tenemos las habilidades necesarias para poder ser incluidas dentro de la sociedad si contamos con las herramientas necesarias, en este caso era la asistencia personal. Siguiente, por favor. Bueno, a parte de nuestros servicios, igualmente el envío de asistencia personal que se dio previo a la aprobación de la ley, el programa de vida independiente, apoyo entre pares, que ya ha mencionado, Felisa, también la venta de servicios, asesoría legal, capacitaciones, pero esto nosotros lo ejecutamos a través de cinco ejes. El eje administrativo, el eje de asistencia personal, el eje del régimen de apoyo, que ya mencionó Felisa, que consta del programa de vida independiente y el programa de apoyo entre pares, que ya también explicó Felisa. Y bueno, también lo que es incidencia política, que en los cinco primeros años lo abordamos muy fuertemente, ¿verdad?, porque desde el Centro Morfo lideramos lo que fue la aprobación del proyecto de ley de autonomía, que crea dos figuras muy importantes, la figura del asistente personal y la figura de la persona garante o la salvaguardia, ¿verdad?, se deroga la curatela y somos referente mundial porque se deroga a nivel mundial. No hubo una reforma del Código Civil, sino que se deroga por completo. Ya lo dijo también Josep, ¿verdad?, que se requiere más trabajo, pero ya tenemos un gran paso adelantado. También está el eje de réplica, que es el que estamos formando, o se formó, ¿verdad?, la red latinoamericana de vida independiente. Gracias también a nuestro gerente, el señor Takechi Nube, que en ese momento, bueno, tratamos de reinventarnos en el COVID, ¿verdad?, y como no podíamos reunirnos presencialmente, nos apoyamos de forma virtual y se crea el proyecto de la red latinoamericana. La siguiente, por favor, para… ¿Ya concluye? Wendy, queda un minutito. Sí, voy a tratar de… Realizamos, es que son muchas cosas. Realizamos también un tray, un recorrido de más de 283 kilómetros, porque hacíamos diferentes acciones de incidencia política, pero fue a través de este tray que nosotros logramos llamar la atención de los legisladores de nuestro país, y es así como se aprueba la ley de autonomía personal. Una vez que nosotros terminamos este recorrido, nosotros llegamos un 5 de mayo a la Asamblea Legislativa, íbamos con nuestra silla de ruedas, ¿verdad?, por toda la zona costera de nuestro país, y un 9 de mayo se vota en primer debate, ¿verdad?, en nuestro país, que eso fue también un hito logrado por personas en situación de discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los logros está la armonización del marco jurídico interno con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo en su artículo 12 y su artículo 19, personas en situación de discapacidad totalmente empoderadas, ¿verdad?, ejerciendo su autonomía personal. Perdón, Wendy. Tal vez para concluir… Por favor, para que podamos cerrar, porque después viene cierta otra actividad y está viendo… Tal vez solo para concluir, ¿verdad? Para concluir, por favor. Sí, nosotros tenemos la red, ahorita estamos trabajando también ya con los compañeros, ya no con el proyecto de Japón. Requerimos su apoyo, ¿verdad?, de las entidades que están acá, porque tenemos proyectos. Con Relavim, nosotros damos capacitación a los otros compañeros de Latinoamérica. Ya han ido personas de Paraguay, de Bolivia, de otros países, prácticamente toda Latinoamérica a capacitarse en Morfo. La idea es eso, capacitar a todos los compañeros de Latinoamérica, pero eso solo con el apoyo de ustedes. Gracias. Muchas, muchas gracias, Wendy. La verdad que todos seguramente tenemos un montón de cosas que contar, pero vamos a tratar de sintetizar, y después podrán los demás, ¿cierto?, seguir buscándonos en las distintas fuentes de información para poder tener todos aquellos antecedentes que necesitemos. Quiero presentar ahora con mucho orgullo a un compatriota, a Jaime Aedo. Él viene de la Municipalidad de Cerro Navia, estudió trabajo social en la Universidad de Concepción, y desde el 2018 está trabajando en la Municipalidad de Cerro Navia, en un programa de asistencia a personas mayores. Bienvenido, Jaime, dejamos aquí para que nos cuentes qué se está haciendo. Muchas gracias, Glenda, por esa presentación. ¿Se escucha, verdad? Sí. Bueno, primero saludar al pleno que está presente acá. Muy buenas tardes y buenos días a los que nos acompañan vía streaming al otro continente, ¿verdad? Mi nombre es Jaime Aedo, soy coordinador del programa Plano 80 de la Municipalidad de Cerro Navia. Esta comunidad está ubicada en Santiago de Chile. Para las personas que no puedan ver, soy un hombre de 35 años, de test blanca. Mido un metro 78, hoy día estoy con lentes y he visto un traje azul. Para el año 2050 se estima que 20% de la población latinoamericana va a corresponder a personas que tienen sobre 60 años. Si lo comparamos con la cifra del año 1950, 100 años atrás, nos daríamos cuenta que esta fue de 6%, por lo tanto, el avance del envejecimiento de la población es una cuestión muy real y que lo estamos viviendo en nuestra región de América Latina. Además, les cuento de que en nuestro servicio, en la Municipalidad de Cerro Navia, el año 2020 realizamos un estudio basado en la expuesta de discapacidad del Banco Mundial, lo que nos arrojó que 36% de la población que tiene sobre 80 años tiene alguna discapacidad. También una cifra que nos da la alerta porque dobla la cifra a nivel nacional. Además de esto, las personas mayores con discapacidad, en situación de discapacidad, y las personas con dependencia también son grupos en general atomizados, sin soporte social suficiente y aislados de la oferta pública. En este contexto es que nace el Plan 80. ¿Qué es el Plan 80? El Plan 80 es un conserten con delivery, servicio robustecido con toda la red. Nuestros usuarios son personas sobre 80 años. Nosotros les asignamos un monitor que semanalmente está monitoreando la condición de nuestros vecinos. Y este monitor, este telefonista, escala el requerimiento al equipo de coordinación, el cual tiene por misión articular toda la red para poder satisfacer esta necesidad. Además de esto, nosotros mensualmente coordinamos las rutas georreferenciadas que llevan todos los soportes y ayudas sociales que necesitan estas personas, nuestros usuarios, a sus domicilios. Y estos que pueden ser tanto insumos médicos para la población con patologías crónicas, así como también ayudas sociales según el requerimiento. También contamos con un equipo clínico que permite entregar asistencia médica a las personas que así lo requieran, básicamente constituido por médicos, kinesiólogos que entregan terapia y también enfermeras y TENS. De esta forma, el Plan 80 ha logrado darle cobertura a más o menos 4.172 personas desde lo que va su implementación a partir del año 2020. Si bien el Plan 80 surge en pandemia, hoy día se ha convertido en una política pública altamente valorada por la comunidad y nos encontramos siempre avanzando en la gestión y modernización de nuestros procesos. Lo anterior fundamentado principalmente en dos elementos. Uno es la reasignación presupuestaria. En general, el Plan 80 no es un programa tan caro, sino que está centrado básicamente en la contratación de personal en recursos humanos y, segundo, en la contratación de los servicios telefónicos. Lo demás todo es reasignación presupuestaria de otras unidades municipales que están al servicio, digamos, de los requerimientos de este programa. Lo segundo es la trayectoria del servicio. Nosotros cuando empezamos no existía ningún antecedente previo que abordara la situación que nosotros estábamos viviendo. No había dónde mirar, dónde observar para poder implementar esta política. Por lo tanto, nosotros nos vimos la necesidad de generar esta estrategia de la nada y hoy día hemos avanzado mucho en eso y hemos logrado crear una estructura fuerte que permite agrupar todos nuestros componentes, en específico en varios elementos, agrupados en un toolkit que incorpora script de llamada, rutas georreferenciadas, canales de derivación y estrategias de incorporación. Esta estrategia permite aportar considerablemente a la eficiente ejecución de los recursos públicos, reduciendo los costos de atención presencial, entregando respuestas rápidas y oportunas y disminuyendo así el tránsito físico de nuestro usuario por el municipio o los servicios de salud, permitiendo de esta forma mejorar significativamente la calidad de vida, autonomía, vida independiente y disfrute de los derechos de nuestro usuario, lo que tiene un impacto directo todavía en su familia, en sus cuidadores y también en la comunidad. Quiero presentarles el ejemplo de don Hernán Ilgara, y él tiene 91 años. Nosotros, cuando lo conocimos, en el año 2020, era una persona sin redes en general familiares ni comunitarias. Después de que nosotros lo incorporamos, ha podido activar toda la red pública. Nosotros, periódicamente, le hacemos llegar vouchers de GLP de energía, canastas de mercadería y otras ayudas que él nos solicita, todo vía remota. Inclusive, su perrito que aparece ahí, Pancho, también ha recibido ayuda de la veterinaria municipal. Y hoy, actualmente, don Hernán, de hecho, está participando en un club de adulto mayor que es una organización comunitaria. Don Hernán, por lo tanto, ya no está solo. Bueno, con tales de que el Plan 80 se ha replicado en otras comunas de Chile, que vieron en nuestra iniciativa una forma de abordar esta problemática. Y, además, nosotros, desde nuestro servicio, estamos implementando desde la municipalidad el Plan Independencia, que es un programa hermano. Solo que, en esta ocasión, nuestros usuarios son personas que tienen menos de 80 años, pero que tienen también algún tipo de dependencia severa. Por lo tanto, el Plan 80 sí funciona y se puede replicar. Bueno, contarles que los siguientes pasos es para nuestro Plan 80. Hoy en día, nosotros buscamos fortalecer la participación comunitaria, considerando que esto puede tener para las personas menos riesgo de dependencia. Y, además, también estamos fortaleciendo la alfabetización digital de nuestro usuario, para que todos nuestros usuarios con discapacidad y dependencia no tengan que tener un tercero, digamos, que esté comunicándose con nosotros. Además, nos hemos propuesto, en un rango de dos a tres años, implementar un sistema universal e integrado que permita abordar las necesidades de todas las personas con algún tipo de discapacidad o dependencia en la comuna. También es importante reconocer que siempre en esto es difícil, desde el sector público, abordar estas situaciones. En general, el municipio está completamente activo de lo que requiere el programa, pero siempre vienen bien colaboradores. Hoy en día, nosotros necesitamos fortalecer nuestra flota de vehículos y también necesitamos, ¿por qué no?, avanzar en fortalecer los software que hoy en día ocupamos y que facilitan la gestión de nuestro programa. Bueno, como les partí contando, yo en el año 2050 voy a tener 63 años. Probablemente mis papás van a tener 93, 97 años. Me gustaría que hiciéramos la reflexión. Yo, si nos basamos en las cifras que les comencé comentando, probablemente mí y su nivel de dependencia se va a ver afectado, su autovalencia va a disminuir. La pregunta sería, ¿qué capacidad vamos a tener desde lo público para responder sus necesidades? ¿Qué capacidad van a tener ustedes o qué edad van a tener en el 2050? La reflexión sería si va a estar un municipio acompañándolos como lo hace el Plano 80 o van a estar solos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y aprovechar que hemos estado hablando mucho de todo lo que significa la colaboración público-privada. Ojalá quienes para ese tiempo las organizaciones de la sociedad civil se hayan fortalecido aún más y puedan trabajar también en comunión con ustedes. Bien, tenemos la presentación de nuestra última panelista, Gélez D. Me va a costar, te dije que me va a costar tu apellido, pero bueno, lo importante es lo que nos vas a contar. Ella ha tenido una vasta experiencia, ¿cierto?, en trabajo en Latinoamérica, y especialmente en todos los programas de asistencia. Y quisiera, sin más, dejar la palabra, ¿cierto?, para que nos cuentes desde tu propia realidad qué es lo que has vivido y has experimentado y aprendido durante estos años. Muy bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de que puedo estar aquí hoy porque tengo una relación bastante personal con España y América Latina, porque ya, por lo tanto, yo soy una persona con un pelo rubio y con un traje muy colorido para las personas que no me pueden ver. Y yo he estudiado español y francés en la universidad en Alemania, pero después de algunos meses ya noto, bueno, no quisiera aprender español en Alemania, sino me quisiera también con mi asistencia, que es necesario para mí para 24 horas al día, quisiera ir al extranjero para realmente vivir la cultura española y también la cultura América Latina. Y por eso he entrado en este sistema. Necesito asistencia de 24 horas cada día, y eso es un tema que es muy importante también para realizar estos viajes a América Latina y a España, porque claro, sin la asistencia personal, no soy nadie, pero no soy una persona que puede hacer cosas. Entonces es muy importante, pero el gran reto sería o era cómo lograr estos asistentes personales y también es en Alemania, así que hay un sistema de asistencia personal muy elaborado, pero se puede decir que no es tan fácil de lograr esta asistencia personal de 24 horas, porque una vez cuando estás en una ciudad, tienes que hacer un, ¿cómo se dice? Una entrevista con la ciudad describiendo, bueno, necesito asistencia para 24 horas, estoy aquí, ya tengo un trabajo en la GIZ, yo soy, eso he olvidado, estoy en consejería de inclusión en la GIZ, que es una agencia de implementación de proyectos en ayuda al desarrollo, y bueno, eso normalmente sería, según la conversión de los derechos de personas con discapacidad, sería normal y natural que puedes tener asistencia personal, pero en Alemania también hay muchísimas leyes que están muy abiertas, lamentablemente, y que no lo hacen fácil de recibirlo. Bueno, hay muchísimas personas que tienen ya asistencia personal, pero tenemos que luchar por eso, que para que los demás también lo van a tener, porque si no, es muy difícil de lograr todo. Y bueno, después de toda esta lucha de lograr asistencia personal en mi primer lugar donde estaba estudiando, en el sur de Alemania, en Heidelberg, me decidí de ir a América Latina, a Ecuador, estaba trabajando en una SOS, aldeas infantiles, y eso también sería muy interesante, porque la gente no me conocía antes, y entonces me he preguntado, pero ¿por qué han decidido tomarme? si yo tengo una discapacidad, y si no saben qué puedo hacer, y quién cosas no, pero ellos han dicho, no, no pasa nada, porque queríamos mostrar a los niños que tú puedes trabajar con ellos, y que tu discapacidad no vale. da igual, los niños tienen que jugar contigo, y queremos mostrarles que hay personas como tú que pueden hacerlo, y eso también sería, si puede decir, sería la, el principio de todo mi camino, después de todo mi camino profesional, porque de ahí ya sabía, ya sabía, bueno, que Sierra trabaja en el mundo ayuda de desarrollo, y después me decidí también de estudiar en Barcelona, en España, en la universidad también, español y catalán también, y eso también fue un gran reto con la asistencia personal, porque en esta época, cuando estaba estudiando, la asistencia personal en España no existía de la manera que uno que no es, que no vive en la ciudad, y que no es un, que no, que, porque, lo siento, yo no soy una persona española, sino soy alemana, y eso no me daba, el permiso de tener asistencia personal del país en España, por eso tenía que hacer un cambio con asistentes personales de Alemania, y con gente que estaba encontrada allá, y que yo he contratado a ellos, entonces, lo sería, estaba muy interesante, y bueno, yo puedo decir personalmente, era mi vida, mi año más preferido en todos mis 21 años de que estoy aquí en el mundo, y sí, pero eso ya me daba la felicidad y el poder también de decir, bueno, yo voy a ir a otros países más para que las otras personas en estos países, como Guinea, en África, como África del Sur, como Ecuador, como Guatemala, y Nicaragua, que también ellos, la gente acá puede ver, si es posible, hacer una vida independiente, y como una última palabra, una última frase, ya sé que estamos casi listos, es que, yo puedo decir que, mis experiencias en España y en América Latina, en la manera de cómo me han ayudado, como yo, como una persona con discapacidad, era más, lamentablemente, para los alemanes, lo siento, pero era más, más abierta y más, más, más natural de ayudarme en comparación con, con muchos países aquí en, en Europa. Sé que es un argumento muy, muy, muy fuerte, pero, eso era mi experiencia, y por eso, quiero muchísimo viajar a otros países y hacer mis propias experiencias, para decir que, que es importante de, de dejarnos participar y de darnos una, una voz para luchar para nuestra participación independiente. Muchas gracias, muchas gracias. que importante es poder mirar desde la forma más sistémica posible el tránsito a la vida independiente. Cada espacio, cada facción tiene la posibilidad de aportar y de contribuir a que estos cambios paradigmáticos que se requieren sean cada vez con mayor fuerza y con mayor, cierta, velocidad. Agradecerles y pedirles que aportemos todas las oportunidades en nuestros propios países. En el caso nuestro, no tenemos aportes, cierto, la forma en la que escribir una nueva constitución, asegurar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, de su familia, de quienes lo asisten, es vital, es importante. Queremos también invitar a todos a todos los que están viéndonos y que puedan sumarse, atreverse a hacer nuevos proyectos, nuevas intervenciones y puedan, cierto, también postular y poner al servicio del mundo las iniciativas que se necesitan. Quiero agradecer y dar paso a Paola Guzmán, gerente de Administración y Finanzas de Fundación Descúbreme, quien va a tener, cierto, va a ser el cierre de este panel y una vez más agradecer a cada uno de ustedes por la atención y ojalá que sigamos muy motivados por seguir co-construyendo un espacio de vida más digna e inclusiva. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Muchas gracias Glenda, muy interesantes todas sus experiencias y sus proyectos. Buenas tardes, ¿por qué no decirlo? ¿Bueno, no se escucha? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ya. ¿Falta? ¿Ahí sí? Perfecto. Repito entonces, muy buenas tardes, ¿sí? ¿Se escucha? Muchas gracias Glenda, muy interesantes los proyectos y las experiencias de cada uno de ustedes. Buenas tardes para los que nos están viendo vía YouTube o todas las redes a través de Internet. Yo soy Paola Guzmán y soy gerente de operaciones y administración y finanzas de la Fundación Descúbreme. En lengua de señas, Fundación Descúbreme es Fundación Descúbreme. Soy una mujer, para las personas que no pueden ver, soy mujer de pelo castaño oscuro, tengo ojos color café oscuro y hoy he visto un traje negro. Hoy tengo el honor de representar a nuestra Fundación en el cierre de este encuentro. Estamos profundamente agradecidos por la convocatoria que hemos logrado en nuestra cuarta conferencia de Ciro Project para América Latina y el mundo hispanoparlante 2023, la cual por primera vez se realizó de manera conjunta con la conferencia global de Ciro Project desde la sede de las Naciones Unidas en Viena, Austria. Quisiera partir agradeciendo a Ciro Project por la confianza depositada un año más en nosotros para organizar este encuentro que contribuye a cambiar la vida de las personas con discapacidad de nuestra región. Agradezco también al Grupo Social 11, institución que por segundo año consecutivo es nuestro aliado estratégico en la organización de la conferencia para Iberoamérica y que día a día lucha por la igualdad y la no discriminación. Por último, agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores que apoyan esta actividad, el Servicio Nacional de Discapacidad de Chile, CENADIS, y el Servicio Civil de Chile, instituciones que creen en este proyecto. Para continuar, felicito a las 10 iniciativas ganadoras de nuestra región, ya que a través de sus talentos e innovadores proyectos contribuyen a derribar barreras y entregan herramientas para alcanzar una vida independiente y ejercer el pleno derecho a la participación política. Con esta cuarta conferencia, completamos el primer ciclo temático de Ciro Project, lo que partió como un sueño en el año 2019, hoy ya es una realidad. Mediante esta alianza y a través de un arduo trabajo colaborativo, hemos cumplido con el desafío de expandir la misión de Ciro Project en América Latina y el mundo hispanoparlante, lo que ha logrado dar la visibilidad de este proyecto global en nuestra región. Juntos, hemos logrado derribar las fronteras geográficas e idiomáticas y comunicar este trabajo colaborativo, constante y organizado que hemos entregado a las organizaciones de la sociedad civil de Iberoamérica que día a día promueven la inclusión integral de las personas con discapacidad. cada uno de los que hoy han sido parte de este encuentro tanto de manera presencial como virtual es una pieza clave con lo que fortalecemos el ecosistema de la inclusión y ampliando la reflexión acerca del valor de la diversidad. Ayer, en nuestra ceremonia de apertura, nuevamente firmamos el acuerdo de trabajo colaborativo junto a CiroProject en esta misma sala, lo que nos llena de muchísimo orgullo. Hoy, cerramos una tapa y abrimos la siguiente, pues a partir de mayo se abre la convocatoria al ciclo de educación de CiroProject. Los invitamos a informarse a través de nuestros canales digitales y a presentar sus proyectos. con esto me despido y les dejo cordialmente invitados a la ceremonia de apremación, la cual se realizará de manera presencial y por transmisión YouTube a las 6 de la tarde, hora de Viena, y a las 2 de la tarde, hora de Chile y Argentina. También quiero agradecer a todo el equipo de Chile que actualmente nos está viendo que sin ellos no hubiera sido posible presentarnos hoy día aquí y estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.